Que tú, porque se quiere, con mi gran cariño, con pasión Mañana te termineros para pasaré Yo lo voy a hacer para jitar, para artizar Con un poco de reina verde para humedad, para humedad Valgo más que tú, porque se quiere, con mi gran cariño, cuantas llorarán Valgo más que tú, porque se quiere, con mi gran cariño, cuantas llorarán Valgo más que tú, porque se quiere, con mi gran cariño, cuantas llorarán Valgo más que tú, porque se quiere, con mi gran cariño, cuantas llorarán Valgo más que tú, porque se quiere, con mi gran cariño, cuantas llorarán Valgo más que tú, porque se quiere, con mi gran cariño, cuantas llorarán Valgo más que tú, porque se quiere, con mi gran cariño, cuantas llorarán ¡Suscríbete al canal!